Por su parte, el líder comunal de Barragán, Carlos Olmes Medina, agradeció la presencia del precandidato a la alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez, en esa apartada zona montañosa del municipio. La presencia de Marco Arbeláez en Barragán y la zona montañosa tuluña dejó una positiva impresión entre los habitantes de la región. Parece muy bueno porque ha venido a escuchar a la comunidad, a recoger las inquietudes y pues digamos, ya después de que nos escuchen, ya si Dios quiere y las cosas salen bien, pues esperar a hacer gestión más adelante. La principal preocupación de la comunidad es la gestión a favor de los campesinos que se encuentran en zona de reserva natural, lo que limita la ejecución de proyectos en ese sector montañoso. Me gustaría que los de toda la comunidad de Barragán y la comunidad tuluña lo apoyemos porque digamos que es un político que tiene un proyecto ambicioso, bueno, sin tanta politiquería y en el caso mío personal aquí en Barragán, porque nosotros estamos maniatados, digámoslo así, porque estamos en reserva natural, ningún alcalde ni ningún político que lo pueda hacer nos ha escuchado para que nos extraigan de reserva natural, para poder tener planes de vivienda, poder tener acceso a proyectos productivos por el Ministerio de Agricultura, no lo podemos hacer porque estamos en reserva natural, entonces todos los proyectos nos los rechazan, digámoslo así. Gracias. 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 Gracias.